Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, episodio 2 de la campaña de GIL y vamos a... Perdón, nadie ha muerto de miedo todavía, eso es mentira, se puede morir de miedo, básicamente. Vale, pues lo dejamos justo aquí y vamos a hacer cosas, a ver, que tengo en el inventario, la llave de la armadura, vale. La llave de la armadura va a haber que usarla y aquí que me pongo, en realidad, podemos poner unas hierbas, vale, vamos a ver como va el mapa, tenemos toda esta parte que no la hemos visto y deberíamos, vale, vamos a ver esta parte y si eso, volvemos a verlo todo, a ver donde podemos usar la armadura. No he cogido el mechero, creo, creo que no he cogido el mechero, pero porque no tengo la... Bueno, si el mechero debería llevarlo, porque aunque no tengas el keroseno, se puede usar el mechero para cosas, así que voy a llevar el mechero aunque sea. Ah, sí que lo llevo, pues perfecto, maravilloso. Tengo la escopeta con seis balas, por si me hiciera mucha falta, ¿cómo se...? Vale. Vale, no creo que de momento haga mucha falta, pero si hiciera falta, la tenemos ahí. Vale, esto está... Ah, ganzúa, perfecto. Las de ganzúa, Cris, creo que no puede abrirlas. Esto es un baño. Vale, ¡eh! Mira, keroseno. Oh, y una... y tinta. Esto es keroseno, ¿no? Mucho keroseno. Ah... Uh, vale, la escopeta rota, no vamos a cogerla. Recambio de batería. Ay, no me la nota. No vamos a cogerla rota. Bueno, vamos a cogerla. Como vamos a volver a tal... Vale, eso es cuando... Un momento. Eh... donde me ha... ¡Ah! Que es un objeto de defensa. Ah. A ver. Oh, qué guay. Una pistola taser. Vale, vamos a volver a... A tal. Y creo que voy a dejar la escopeta esa, voy a dejar la tinta, y voy a llevarme la... El keroseno, ahora sí. Eso hay productos de limpieza. Huele que apesta. Por definición. Pero bueno. Lo de las puertas esa vez es un poco... Deberías... Podré saltarlo. En cierto punto. A lo mejor solo una vez por cada puerta. A ver. Esto... Aquí. Diez cintas. Esto... Aquí. Luego... Esto... Aquí. Vale. Y de momento ya está. Vamos a rellenar el keroseno. Para que no haya... Crimson Heads. Luego, además... El... Bueno, nos falta la hoja de la partitura y tal, que también... Podemos abrir por ahí cosas. Las puertas. Sí. Bien. No hay nada más aquí. La escalera... Nada... La mitad. No. No, esta no es. Esto es. Dos. Podemos matar a dos. Hay una forma que... O sea, hay una cosa que es matar varios... O sea, quemar varios zombies a la vez. Que eso está también bastante bien. Llave de la armadura. Bien. Esto es como una zona nueva, ¿no? Puede ser que esto sea... Sí. Uh. Esto es... ¿Dónde creo que es? Sí. Esto es aquí. Por ahí está... Creo que lo que... Donde hay que usar un fertilizante o algo así puede ser... Fuck. Hola. Te he visto, amigo. Te estoy... Te estoy viendo. Sé que vas a salir luego. Pero ahora mismo no me dejan hacerte nada. Así que no te voy a hacer nada. Que te estoy viendo, amigo. Que no tienes que recordármelo. Vale. Aquí es donde hay que echar el fertilizante químico. ¿Dónde va el agua? Verde. ¿Qué hace eso? ¡Ah! Y hierbas. Vale. Bueno, aquí está esta cosa que hay que echarle el fertilizante. Si no te hace daño. Así que de momento... Por aquí nada. Ahora va a saltar este hombre. Seguro. ¿No? Vale. Oh. Toma ya. Un puñal. ¿Y aquí estaba el león? Aquí no. No sé si sigue saliendo el león. Si hay el león podemos poner la gema azul. Sí. Aquí está el león. Hay una inscripción. Un tigre experiente con un ojo azul. Luce azul y amarilla. Podemos ponerle la gema a este león. A ver qué tiene para nosotros. Vale. ¿Lo hacemos? Vale. Voy a abrir esto. Perfecto. Vamos a hacer... Vamos a colocar el... 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 La gema azul. Y así... Otra cosa que nos quitamos de encima. Y a ver qué tiene el león para nosotros. Es por... Ah, pero esto es toda una vuelta tonta. No, no, no. Calla. No es por aquí entonces. No, esto es un atajo. Para llegar directamente desde aquí abajo hasta el comedor. Esto es atajo. Pero para el león... Hay que ir aquí. Buah, qué bien me lo estoy pasando con esta cosa. Otra vez a dar el voltio. Esto si te lo sabes, pues ya te coges la gema y tal. Si es que si te lo sabes todo... Vas rapidísimo. Muy rápido. Vale. A ver. Voy a dejar la gema azul. La gema azul. Y voy a dejar esto. Para llevar siempre... Siempre hay que llevar un hueco abierto en el inventario. Por si hay algo que tienes que coger y tal. Lo conveniente es llevar siempre un hueco en el inventario. Y volver rápidamente a la caja. Es lo que pasa. Cuando la pistola esté obsoleta y ya usemos otro arma... La... Tendremos dos huecos más. Y llevaremos solo escopeta y tal. Pero para eso todavía ha faltado mucha munición de escopeta. Y luego la magnum y todo eso. Si es que hay... Si es que es una maravilla juego este. Que lo voy a pasar mal, seguro. Pero bueno. Venga. Dale ahí. A ver, ¿qué es? Oh, munición solo. ¿En serio? A ver. Que no te digo que mal, pero... La caja para escopeta. Seis. Poco utre esto, eh. Creo que en el otro lado está la magnum. En el menos en el de la... En el de la DS aquí había uno de los emblemas que usabas para el... En el de la DS aquí había uno de los emblemas que usabas para abrir la puerta del jardín. Pero es que aquí no está lo del jardín. Aquí está lo de las máscaras. Vale. Pues ahora qué. Ahora hay que seguir... Hay que... Vamos a ir a repasar toda la mansión. Esto se abría. Aquí no he montado. Aquí no he entrado, ¿no? Pues hay que repasar el resto de la mansión. Oh, fuck. Amigo. A lo mejor te vas a levantar. No sé yo. Algo estoy en la puerta y no me deja moverla. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos. Vaya. Así. Hola. Ahí se ha levantado el otro. Oh, una batería. Eh... Se ha levantado el otro, ¿verdad? Oh, fuck. Oh, fuck. No, ahora qué injusto. ¿Puedo? Oh, a la vez. Oh, what? Amigo, estás muerto. Joder, pues no lo he usado otra vez. Pensaba que estaba muerto. Bueno. Diario del guarda. 9 de mayo esta noche... Oh, este es el diario de Pica Pica, ¿no? Sí, este es el Pica Pica. Pica Scott, Pica Pica Sabroso, Pica Pica Pica. Bueno, sí, este es uno que se va convirtiendo y cuenta cómo ocurre todo el proceso. Vale, ropa y basura, nada más, ¿no? Aquí solo era susto. Pues qué asco. Me he gastado un montón de cosas. Ah, me queda todavía uno de estos. Voy a llevar esto. ¿Tenía tres? Ah, bueno, sub 2 y el que acabo de coger. Vale. Un poco injusto, pero bueno. Vale, bueno, otra zona que ya... Que ya hemos visto. Pues solo nos queda volver a ver la mansión entera. Porque ahora mismo... No, ahora mismo creo que no hay nada que pueda... No hay ahora mismo nada que pueda hacer. ¿La zona roja es la zona con zombies? ¿O la zona segura? Zona en progreso. Ah, que aún no está completada. Ah, maravilloso. Oh, qué chulo, ¿no? Que te diga cuál es la zona que aún no has terminado. Qué bien, qué bien. Eso está muy chulo. Así sabes cuando no tienes que volver a un sitio. Pues muchas gracias. A ver, por ejemplo... Sí, esa zona no tengo que volver nunca más. O sea, que aunque sea un Crimson Head no hace falta quemarlo. De hecho ahí he gastado un keroseno. Podría haberlo dejado ahí y ya está. Porque ahí no voy a volver nunca. Si lo piensas, pues lo haces mejor. Vale, vamos a empezar poco a poco a mirar todos los sitios. Casco, ¿no? Perfecto. Pues por aquí. Ostras, aquí no quemé a la gente. Aquí no quemé a la gente, ¿eh? Míralo. Es un Crimson, ¿eh? Míralo. Es un Crimson. Estaba ahí corriendo. Por suerte ahí no hay que volver, pero eso es un Crimson. ¿Todos se convierten en Crimson Head? Absolutamente todos. Hay como una zona. ¿Esto se puede empujar? Sí. Munición o algo. Oh, un puñal. Perfecto. Muchas gracias. Este ya lo empujamos. Ha vuelto a su sitio, por cierto. Alguien se ha molestado en colocar otra vez eso de nuevo. Se lo agradecería, pero no. Qué guapa eres, Jill. Aquí se puede entrar. ¿Qué hay aquí? ¿Era donde el perro esto? No. ¿Qué es esto? Oh, hola. Oh, el fertilizante químico, es verdad. Oh, pues para mí. Eh, que lo sé, ¿no? Lo he matado, ¿no? Sí. Oh, no. Ahora. A ver, ¿puedo darte a través de...? Porque estaría bastante guay. Uy. Uy, creo que no puedo. Vale, ¿cuál es el problema? Que he cogido esto y quiero coger alguna de estas hierbas, pero ya no puedo. Tres rojas y tres verdes. Esto está genial. Bueno, tenemos el químico. Así que podemos volver ahora mismo. Ahora mismo. De hecho, deberíamos volver ahora mismo a atar al planta. Pero ahora mismo deberíamos volver. Porque no tengo hueco. Vamos a volver, creo yo, ¿eh? Que total, tampoco está lejos. Oh, Dios. Me acordaba. No, no. No quiero. Gracias. No me interesa. Adiós. Pero es que van a seguir ahí la próxima vez que pase por aquí. Oh, Dios. El otro. No. No, 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 no. Señor, no me interesa usted. Los Crimson Heads son horribles. En el reciente Build 0 no había... No había Crimson Heads, ¿verdad? Eso es invención de este. Vale, pues vamos a matar a la planta y a ver qué... Qué cosillas, qué cosillas hay. Luego las curas habría que cogerlas todas. Pero ahora no podía y tal. Perdón. Luego seguramente el zombie ese que estaba en la ventana me va a saltar ahora. Probable. ¿Eh? Me salte ahora. Sí, tú, tú. Que tú no estás aquí por gusto. Tú estás ahí para saltar. Cuando menos me lo espere. Por cierto, hay que leer el químico primero. Examinarlo. Para que te diga, es un fertilizante. Agente químico que detiene el crecimiento de las plantas. Herbicida. Puedo usar. ¡Oh, oh, oh! Y ahora hay que bombear a la roja y si bombeas a la verde pierdes todas las... Si bombeas a la verde pierdes las plantas verdes, creo. Adiós. Adiós, bicha. ¡Hala, una menos! ¡Oh, una máscara! ¡Ja, ja! Es una máscara. ¿Aquí todo esto lo puedo coger o es para curarse? ¡Ah, lo puedo coger! ¡Que hablas! Que hay un montón de plantas. Máscara sin rostro. Y ahora hay que colocarla. Ahora hay que ir hasta allá y colocarla. Desde luego, plantas verdes hay un montón, ¿eh? No estoy cogiéndolas porque más o menos las tengo localizadas. Y no quiero ocupar mi inventario, pero... ¡Vaya! 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 Bueno, como no hay que volver allí nunca más... Bueno, para las plantas. Claro, ahora la buena pregunta. Bueno, vamos a guardar las máscaras y cuando las tengamos todas, vamos con todas a la vez. Y así no hay que ir cuatro veces al sitio ese. Es algo un poco más lógico, ¿no? Vale. Hemos hecho mucho, así que debería guardar. No. Eh, sí. Eh... Sí, voy a guardar. Me gusta guardar. Sí, hombre. Que no sobra cinta leche. Dale ahí. Dale allí, dale. Que gratis. Que la cinta es gratis, hombre. Vale. Voy a guardar los cartuchos de escopeta aquí. Y debería coger algo. Quizá debería coger una... La partitura. Para llevarla por ahí. Voy a coger la partitura, creo. O no. No sé. No, 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 no. Vamos sin nada, ya está. Vamos sin nada, ya está. Vamos a seguir yendo por la mansión. Con la llave armadura. Por aquella zona. Por aquella parte. Y a seguir haciendo cosas de... De llave armadura. La llave armadura. De armor key. Oh, fuck. Oh, fuck. No los voy a matar. Si puedo evitarlo. Aunque creo que más adelante... No, si no los matas no se convierten en crimson heads. Creo. Estoy bastante seguro. Que si no los matas... Se quedan como normales. Por eso hay mucha gente que no mata ni un solo zombie. Porque así te libras de tener que llevar el keroseno y el mechero a todos lados. Simplemente no... No, ya está. A ver. ¿Qué zonas no hemos mirado? Nos queda algo allí. Zona en progreso. Ah, bueno. Las hierbas. Bueno, pero creo que puedo cogerlas. Sí, hay allí como zonas y tal. Arriba. Arriba hay un montonazo de cosas sin ver. Creo que habría que ir arriba. Directamente. Vamos directamente. Pero aquí no parece que haya mucho aquí abajo, ¿eh? Está lo de los cuervos y tal. Vamos por aquí, venga. Vamos a ver toda esta zona. A ver qué hay. Oh, llave de la armadura. Perfecto. Y no me la han quitado, así que todavía hay que usarla. Uh, aquí estaba... Sí, sí. Aquí estaba Forest. Aquí estaba Forest. Supongo que aquí estará también. En el original. En el original aquí estaba Forest. Forest. Forest, en realidad. Era Forest. ¿Tengo hueco? Sí, tengo hueco. Yo sé lo que viene, así que... Una planta algo mustia por el clima. Ah, no, y nada más. Oh, aquí está. Hola, amigo. Forest. ¿Y si te quemo? ¿Y acabamos antes? Forest ya no está ante nosotros. Parece que lleva muerto un rato. Un rato. Lanzagranadas. Perfecto. Eh... Por allí no hay nada. Porque si voy... Si voy, se va a levantar. Aún así está en progreso la zona. Si voy para allá, se va a levantar. Vamos a ver qué hay. Soy muy valiente. Oh. Se ha levantado. Se ha levantado. Hola, Forest. Ven para acá. Pues te quemo. ¿Cómo que no? ¿Que no vas a volver como Crimson tú nunca o qué? Confío en ti, eh. Y... No me ha podido coger la otra. Bueno, sí. Es que estoy bien. Es que no me ha dañado nadie. Pues nada. Adiós, Forest. Que te cunda. Todo esto para lanzar nadas, ¿no? Sí. Vale, pues ahora sí que deberíamos ir para abajo. Por la zona de abajo, porque abajo hay un baúl. Y ahí podemos dejar cosas. Esta zona ya está completa, entonces. Hay que ir quitando zonas del mapa. Pone en progreso. ¿Qué me he dejado? ¿Me he dejado algo? Me debe haber dejado. Ahora volveremos. Vamos un momento al baúl. Está aquí, justo aquí. Y... Y ahora vuelvo. ¿Qué me he dejado? Si no había nada. Un momento. Vale, está por ahí. Vale. Al menos lo abro. Vale. Uf. Creo que estos no los quemé. ¿Puede ser que aquí le volara la cabeza a uno? Puede ser. Creo que al que había aquí le volé la cabeza. El que estaba aquí lo quemé seguro. ¡Eh! Ah, esa es la nota de Barry. ¿Verdad? No lo he leído. A mí, Barry te decía ahí... Te he dejado munición y cosas en el este. Y te he dejado un borrazo de cosas. Porque Barry es el amo. Vale. Pues ya tenemos lanzagranadas. Voy a darme la... Esto aquí. De hecho, esto aquí. Y esto... Aquí. Las combinamos. Perfecto. Esto aquí. No. Esto... Aquí. Combinar. Perfecto. Me llevo esto. Exacto. Vale, he dejado un montazo de cosas aquí. Esto aquí. Esto aquí. Tenemos bastantes. O sea, que lo cual está bastante bien. Esto... Ah, vale, aquí. Y esto... Aquí. Y esto... Aquí. Y esto... Aquí. Esto va... Aquí. Esto va aquí. Vamos a organizarnos un poco. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto... No. Esto va... Un poco más arriba. Con armas. Las armas arriba. Luego lo organizaré bien. No hace falta, eh. Un spray medicinal. Un, dos proyectiles incendiarios. Ve, yo que mata. Aquí. Y aquí. Vale, tenemos un montón de hierbas. Lo cual está bien siempre. Cinta. Escopeta. Fuego. Pa, 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 pa. Y el lanzagranadas. Eh... Como hay que ir donde forest... Voy a llevarme ahora... ¿Voy a guardar? Bueno, no. No voy a guardar. Partitura. Eh... Es que no sé si... No sé si va a hacer falta. ¿Hasta qué punto? Esto está vacío ya, ¿no? Sí. No sé si va a hacer falta... Vamos a hacer... Mira, aquí. Está la nota de Barry. Te he dejado varias balas en la situación de la derecha. No te cortes y dices ahora si ves que hace falta, Barry. Gracias, Barry. Madre mía, eres tremendamente útil. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿En serio se me rompió ya? Lo rompió Barry. Venga, aquí está cerrado. ¡Bien! A ver cuándo se me acaba ya la llave esa. ¡Oh! ¿Nani? ¿Nani soré? Oh, espérate un momento. Oh, creo que es lo que hay aquí. No. No es aquí exactamente. ¡Oh! Botiquín. No eran los cajones y nada. Es que... Pasaron por encima de la cama. Oh, para guardar. Hierba. No, lo bueno de aquí es el botiquín. Alguien cogió algo a topis y salió pitando. No hay nada más. Solo esto. Bueno. ¿Me la da por completada? Eso de que ahora te diga cuándo una habitación está completa y cuándo no me pone muy nervioso. Si quedan cosas... Supongo que sí es si quedan objetos dentro. Creo que aquí sí que es donde... Voy a entrar. ¿No debería? No, no es aquí. Oh, hola, Barry. ¿Qué haces? Jill. Barry, no quería que te acceder a la puerta. ¡Colega que ha abierto la puerta, idiota! De todas maneras, debes leer esto. ¿Qué dice? Epitácio de científico. Hay una carta en su interior. La primera parte está destrozada, pero el resto es legible. Alma. He intentado sobrevivir para poder volver a verte, pero mis esfuerzos son retrasados en el ineditable. Estoy infectado y no hay cura posible excepto poner fría a mi vida antes de que se pierda lo único que me distingue de ellos. Mi amor por ti. Dentro de una hora me entraré en el sueño eterno. Me espera la paz. Por favor, compéndete. Lo siento tanto. Martin Craghorn. ¿Qué haces de eso? Bueno, supongo que estábamos bien sobre esta mansión siendo bastante inatural. ¿Cómo has entrado aquí sin la llave armadura? Bueno, mi única opinión es que fue la parte más importante y que alguien no quería a nadie verla. Vamos a continuar nuestra investigación. Vale, parece que hay que cambiarlos, ¿no? Poner la dorada donde... No ha pasado nada. Que algo tenga que ver con los insectos. Hay que cambiarlos, supongo. Vale, poner algo vivo dentro. Vale, pues hay que volver a dejar cosas. Que llevo el inventario petado. Y volvemos justo aquí a esta habitación y vemos a ver qué hay que resolver. Solo hay que coger los bichos esos y colocarlos en algún lado. Pero con el botiquín. Falta una parte del documento ese, por cierto. Que lo ha dicho. Ah, por cierto, Barry, gracias por lo de antes, colega. No te he dicho nada. Me cago en el hecho, no has dicho nada, Jill. Te lo acabas de dejar, dale algo. Unas gracias. Un abracito. Gracias, Barry. Un abrazo ahí. Súper emotivo. Vale, esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Y estamos anidando mierda como si no hubieran mañana. A ver, voy a cambiar los bichos de sitio. Y a coger el anzuelo. Primero los bichos. Pues si cojo el anzuelo, luego no puedo coger los bichos. Creo que hay demasiadas plantas verdes, oí yo. Pero hay demasiadas. En todos lados, ¿no? Aún no he muerto, por cierto. O sea, ojalá me den un logro de estos de pasarseos sin morir. Porque más o menos me acuerdo de cómo va este rollo. No es aquí. Aquí había hierbas y tal. Y cinta. Pero... Que no, que no. Que no tengo inventario para llevar cosas. Que en este juego un lanzagranadas ocupa lo mismo que un bazooka. Voy a decir que una espada porque... Perdón, un lanzagranadas ocupa lo mismo que una cinta. Pues está pensando en Skyrim de golpe. Vale. Dame el bicho. Cebo y avispa. ¿Lo pulso? Sí, no pasa nada. Y aquí hay una avispa normal. Avispa. Y hay que colocar la avispa dorada. Sí, hemos colocado aquí la dorada. Y usamos esta. Sí, no ha pasado nada. A ver, dámela. Eh... ¿Puede ser? ¡Ay, que es dorado! Ah, bueno, da igual. Puedo dejarla. Ah, vale, ya está. ¿No? Vale, coloco esto aquí. Lo cual... Entonces, ahora está bien. Y ahora cojo este. Añado el lanzuelo que no tenía. Ah, perfecto, ya está. Ah, engancho esto. Y ahora, en teoría... Eh... No. En teoría, ¿no? Sí. ¡Oh! El blasón del viento. ¿Dónde va esto? ¡Oh, Dios! ¡Ah! Estaba viva todo este tiempo. ¡Guau, guau, guau, guau! Quita, 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 quita. No me interesa. Blasón del viento. Me voy. Adiós. Blasón del viento. Eh... Sí, zona completada. Maravilloso. No hay nada más ahí que nos interese. No hay que volver nunca más. Voy a coger de aquí la cinta. ¿What? Vale. Voy a coger la cinta. La llave me da un poco igual. Y así ya. Ahora que voy a dejar el blasón, porque no sé dónde se coloca. Ah, vale. Las once colocaba donde se nos colocaba. En el otro residente, Bill. O sea, en el... Donde... Ah, no me va a salir. No lo sé. Creo que es donde se va para el bosque, ¿no? No es por aquí. De hecho, es por aquí. ¿No? ¿Lo intentamos? ¡Ay, calla! Si esto está cerrado. ¡Qué rabia! ¿En serio está cerrado eso? ¡Qué rabia! ¡Ay, qué rabia! Ok. Vale, esto va aquí. Voy a guardar. Ya que estoy. Guardo un montón, pero... Yo... O sea, no quiero morir... Por una tontería que no me he dado cuenta y... Y tener que repetir un montón de cosas. Paso bastante. De hecho, mira. Me sobra un montón de... De cinta. Vale, vámonos. Ahora, piso de arriba y seguimos mirando cosas que haya por ahí. Porque hemos abierto con la llave una cosa y tal. Entonces, te sale no completado cuando... Vale, cuando aún queda un solo objeto. Mientras queda un solo objeto aún quedan cosas. Así lo entiende el juego. Esa puerta la hemos visto, ¿no? No. Esa puerta no la hemos llegado a ver. Leche. Ya sé cuál es esta. Sí, 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 sí. Esta puerta ya sé cuál es. Oh, leche. Sí, ya sé cuál es. Uy, está cerrada. ¡Qué asco! Vale. Ya sé cuál es esa puerta. Esa zona sí que... Hay que tener cuidado. Demo juego. Nunca supe del todo si la campaña de Chris y la de Jill estaban... O sea, pretenden hacerte creer que ocurren simultáneamente. O si directamente es en plan... Una está ocurriendo... Ocurre una u otra. Creo que es una u otra. O sea, que conjuntamente no pueden ocurrir. Porque hay puertas que tienen distinto tipo de llave y esas cosas. Vale, aquí no habíamos entrado. Esto en el otro juego era una prueba de veneno y tal. A ver si me acuerdo cómo se hacía. Oh, fuck. Madre mía. El caballero durmiente. El caballero durmiente. Si no fuera porque sé que es imposible, diría que se van a mover y a pegarme. A ver con este hueco, pero no puedo alcanzarlo por la reja. Hay que empujar gente. Vale. Desafortunados aquellos que osen molestar mi sueño. ¿Es un interruptor de opulso? No, amigo, no. A ver, de estos. De estos. Mira. El del escudo pone corazón. ¿Qué significa corazón? Hay dos que habrá que colocar. Vamos a colocar los de corazones. ¿Vale? Este y este. ¿No? A lo mejor hay que empujar los cuatro y ya está. ¿En un orden concreto? Uh. Empujar uno mueve los otros. Ah, pero si ahora empujó este. Eje, ya está. Ya están durmiendo, ¿no? Maravilloso. Esto si lo haces mal supongo que soltaba el veneno, ¿no? Mira, pues no me metí susto en Resident Evil 4 cuando la armadura resulta que sí que se movía. Caja muy curiosa. Un joyero. Vaya. No se puede examinar esto, ¿no? Es un botón. ¿Quieres pulsarlo? Venga. No ha pasado nada de nada. ¿Qué dices? El dibujo de un sol y una luna. En la descripción dice, la luz solar me despertará. Vale, hay que pulsarlo con el sol. Cuando te esté dando el sol. Pero aquí no pega el sol. ¿Dónde pega? ¿Dónde pega el sol? Lo quemamos. Tengo una caja. No puedo abrirla. ¿Dónde pega el sol? Fuera no. Desde luego. ¿Dónde el fuego? La luz solar me despertará. El sol no pega en ningún lado. No pasa nada, ¿no? La luz del sol me despertará. Hombre, la aventura ocurre todo el... Bueno, no. La aventura no ocurre todo el rato durante el día. Luego, pero eso ya nos vamos... O sea, de días... Cuando sales, ¿no? Es el amanecer. O sea, no puede ser eso, desde luego. A no ser que sea un objeto... Pero sé que... ¡Eh, fuck! ¡Oh, Dios, vale! Richard, es verdad. ¿Qué ha pasado? Me tocó ir a salvarte, ¿verdad? Este lugar todo... Es una zona de la kill. Hay monstruos. Sí, hijo, sí. ¿Qué ha hecho esto a ti? Una gran nena. Lo sé. Y tenía que ser poesía. ¿Poesía? Richard, espérate. ¡Oh, Dios! Ahora nos marca dónde está el suero. Gracias. Y hay que ir como corriendo. Supongo que me pondrán un límite de tiempo, ¿no? O a lo mejor no te lo pones, ¿sabes? Mira, ahí está el suero. ¿Vale? Estamos aquí arriba. Tres formas de llegar al suero. Por esta zona que hay dos crimson... Ah, no, no, no. Podemos ir sin los dos crimson heads. Podemos evitarlos. Vale. Perfecto. A ver. A ver. Vale. No sé si llevará tiempo. Lo que sí que sé es que en The Camino hay zombies. Eso estoy seguro. Que The Camino aparecen zombies. En plan, donde no había, ahora sí que hay. Lo cual es muy guarro, pero bueno. Vale. Aquí no hay ninguno. ¡Oh! ¡Oh, sí! Lo cual me parece muy guarro. Ah... Un momento. Vale. Es que es pasándote. ¡Qué asco! ¡Qué guarrava! Eso es que si no lo sabes, te lo comes. Esos zombies situados en el ángulo de cámara me parecen muy feos. Pero bueno. Aquí va a haber otro seguro. No, porque ya los maté a todos. Esos aquí. Aquí puede ser que hubiera otro. O aquí saltaba un perro o algo. ¡Up! ¡Venga, suero! ¡Venga, suero! ¡Venga, suero! Hay que salvar a Richard. El suero. ¡Maravilloso! Bueno, Richard. ¿Me vas a decir cómo se mata la serpiente o qué? La serpiente está ahí en la sala de al lado. Entonces hay que entrar luego. Si salvamos a Richard. Que aún así creo que se muere, ¿no? Perdón por el spoiler. Perdón. Que soy idiota. O sea. La cosa es salvarlo para que te diga una cosa. Pero. Aún así creo que después muere. No, espera. ¡Ay, qué injusto esto! Y he gastado balas para nada. Igualmente me ha cogido. Venga, que llego, que llego. He hecho un camino muy rápido. Que llego, que llego. Pues me suena un montonazo que esto tenía tiempo. Pero supongo que en este tiempo límite a la vida de un humano es como absurdo. En plan, tú no sabes cuánto tiempo. Pues si, ahí se haces el camino más corto. Richard, tengo tu suero. Toma suero. Aquí, Richard. Voy a darte un golpe. Haga en ahí. Jill. Aquí está mi radio. Puedo. Puedo. Yo... ¿Es que no te haces? ¿Qué dices, idiota? Ah, está vivo. Lo he desbloqueado, retrasando y inevitable. Ah, pues sí que estás vivo entonces. Madre mía, ese brazo está bastante mal. Mal, eh. The others. Dicha está descansando. Será mejor dejaré tranquilo por el momento. Uy, no No, 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 no quiero entrar aún Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Ah, bueno, hay como una sala previa Oh, Dios, lo sabía Oh, cuidado Uy, que injusto Uy, que asco En peligro, ya Hasta luego Bueno, había un montón de hierba por ahí Así que Le vamos a dar un uso Ay, espera, ahora iremos al sitio ese ¿No había aquí hierba? Sí Te voy a usar hasta el momento Porque no puedo combinar, pero bueno Bueno Solo me, solo me cogen uno Bueno, da igual Bueno Aguantaré, supongo Todo esto por no volver abajo Aún así, antes de ir a por la serpiente habrá que entrar O sea, que habrá que volver Y guardar Como siempre, guardar Aquí había gente Ah, no, soy yo El de los pasos Eh, vale Aquí puede ser que voy a que encender Que llevar el mechero para encender las velas Sí Me acuerdo, me acuerdo Oh, gracias Vale Empujamos esto Ay, pues no voy a poder coger O sea lo que sea lo que hay aquí No puedo cogerlo Oh, Dios Que no me toques Ay Que rabia Te debería dejar Si lo haces rápido La copa la puedo coger O no Amigo ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer la mar Vale ¿Qué es lo que no puedo coger? Oh Oh Fuck Vale Vamos poco a poco Primero Tú fuera Oh, pues vamos a volver justo aquí La pregunta es Matamos a la serpiente Y luego hacemos lo de la partitura O hacemos la partitura ahora Yo la haría ahora Me lo quito de encima Y lo hacemos ahora y ya está A ver Entonces Vale, estoy pensando La forma más óptima de llegar Hasta donde hay que llegar Para dejar las balas de escopeta Coger Si acaso un poco de curación En realidad podría Ya que estoy aquí Antes de tirar por el piano Me debería quitar A la serpiente de encima Que con balas ácidas Te la cargas enseguida Creo No lo has combatido con ningún boss Es verdad Este es el primero Este es el primero Me doy cuenta De que en los vídeos En realidad hablo muy poco En realidad Hay mucho tiempo Como muchos tiempos Es decir Cuando quiero ver Si se ha oído bien Que repaso el vídeo entero Luego digo ¿Por qué no hablo? No lo que nada Venga, a ver Vamos a Prepararnos para matar A la serpiente Es decir ¿Vamos a qué? No, prepararnos Esto se queda aquí De momento No, nada ahí Luego esto aquí Porque no vamos a matarla Con la escopeta Vamos a matarla con el Esto aquí Con el lanzagranadas Claro No sé No sé qué proyectiles Creo que los ácidos Van mejor Contra los bichos vivos Es decir Contra la Contra Contra la serpiente Por si acaso Por si acaso Debería dejar Estos aquí A ver Como volveremos Voy a dejar Esto aquí también Y esto Y voy a llevar Esto Me cojo unas varias hierbas Guardamos Unas varias hierbas Y me cojo otras varias hierbas Porque la serpiente mete Que no veas Puede ser también Me va a llevar Creo que la Puede ser también Vamos a hacer una cosa Vamos a traer la partitura aquí Porque creo recordar Que cuando Te Bueno pues esto lo digo yo Porque sé Porque sé cómo va Sé lo que va a pasar Bueno me acuerdo Así que vamos a coger primero La partitura La llevamos abajo Y así ya Ya la tenemos ahí guardada ¿Y quién es la otra persona Que va en todos los baúles Colocando lo mismo Que coloco yo Para que siempre que llegue Lo encuentre Igual Eso no lo dicen Es el lore Ok Tú sigues ahí Tú estás perfecto Ahí Con el brazo Literalmente hecho Girones Estás genial No te me vayas a quejar De la vida Ostras Callao Que lo mismo Este es un crimson No le he dado tiempo A convertirse en crimson Bueno no Le he quemado ¿No? Creo que sí Creo que sí Que le he quemado Sí Sí que le he quemado Partitura En teoría Esto ya estará Completo ¿No? No hay nada más Completita Perfecto A lo mejor no puedo ni ahora Ir a por el serpiente Me suena que sí Que era justo ahora Que podías Hola amigo Espera Vamos a acabar con esto ¡Pah! ¿Y la yo diablo Jill? ¿Por qué has hecho esto? Porque no mereces vivir Ya me has dado lo que quería Que era la radio El resto del juego No importas ¡Ah! Pum, 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 pum Pum, 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 pum Me pregunto cuántas veces Habré entrado por esta puerta Y las que me quedan Pum, 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 pum Un spray, venga Que tenemos muchos ¡Hala! A por la serpiente Vamos a matar a ese higeperra El caso es que creo que tengo que tener un hueco en el inventario Para coger, ¿no? Porque hay como un objeto antes Bueno, como mínimo me pegará una vez Así que como mínimo usaré unas hierbas y ya está Pero el caso es ese Que creo que como mínimo te... Hay que llevar un espacio en el inventario O no, no lo sé Te voy a llevar esto primero O sea, como principal Por aquí Creo que la serpiente la débil al ácido La planta al fuego y... Y así Aunque la acción en realidad es el mejor Creo Que daría mejor para todos Para cualquier cosa orgánica No fastidies ¡Qué hablas! Todo esto para nada Qué tonto soy Ay, qué tonto soy Pues todo esto para nada Ya ves Pues... La partitura Hay que hacer toda la partitura Ay, pues qué rabia Todo esto para nada Es un viajecito súper tonto También creo que hay como una sala aquí arriba Bueno, o aves abajo No sé Hay como una sala en la que aún no ha entrado En todo esto Bueno, pues como no hay que entrar de momento Vamos a dejar todo el lanzagranadas Y toda la pesca está aquí Y las balas de escopeta Y todo eso Vamos a desguardarlo Que no hace falta Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y voy a coger La partitura incompleta La partitura El encendedor Y la llave de armadura Y por si acaso un hueco Vale, podemos llevar algo más ¿El joyero? No sé El joyero no tengo ni idea de lo que es A saber Ok, pues ahora hay que ir hasta el piano Que no está lejos apenas En el otro lado de la mansión Ya que estoy en este piso No me queda nada más por coger Bueno, son cosas Lo que hay en esas salas Pues me tienen que dar una llave más Supongo que me darán la del escudo Y el casco me lo dan después El casco es la que estará en la zona verde Supongo ¿Dónde estoy yendo ahora? Bueno, en realidad Podría bajar por aquí Es más fácil Ah, voy a coger el emblema Ya que estoy Ah, sí Hay que coger el emblema Antes de la partitura Hay que coger el emblema Sí Trucos de perro viejo Sí Dámelo Tiki, tiki, tiki Oh, fuck No No va a ocurrir Sé quién hay ahí Y no voy a abrir de momento Mientras puedo evitarlo Luego será un crimson seguro Ah, ya había dos Luego será un crimson seguro Pero bueno A ver La hora de luna Salud No voy a ir No van a ir No voy a haber Pero bueno No voy a ir No voy a ir Es gracioso como Jill piensa Que esto servirá para algo Es decir Les hubiera costado poco poner un texto O algo que dijera que Que si hacías esto, esto iba a ocurrir Porque Si no queda un poco absurdo En plan, que simplemente Que lo que hagas lo haces por Oh, Diario de Trevor Ya han pasado 11 días desde que expliqué Llegué a la finca y aún no me explico que es lo que ha pasado Un tipo con una bata blanca me dejó un pequeño plato de carne Y me dijo que sentía tener que hacerme pasar por esto Pero se debía a razones de seguridad Pues entonces como que comprendí todo, todo tenía sentido Soy dos personas que conocen los secretos de la mansión El señor Spencer y yo mismo Ah, vale, Trevor es verdad La mansión Spencer recreada por Trevor Que es el arquitecto Por eso metió tanto secreto y tanto escondijo Si me matan el señor Spencer es el único Pero para qué, aunque eso no importa ahora Eso es demasiado peligroso, mi familia, tengo que esperar que esté bien Tengo que escaparme, Jessica, Lisa, Rezo, porque estén a salvo 16 de noviembre del 67 ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito El que me regaló Jessica por mi cumpleaños Y sin él me va a costar mucho más salir de este oscuro lugar El 13 de noviembre fue la fecha en que se firmó mi condena Mi tía fue especializada tres días antes Jessica y Lisa iban a visitarla Ojalá pudiera estar con ellas Un momento, acabo de acordarme de algo Justo cuando me desmayé Recuerdo que los hombres de las batas Dijeron algo sobre mi familia Que lo más probable es que hubieran muerto Rezo porque no sea verdad y porque estén a salvo No sé cómo, pero me conseguí salir de esa habitación Me tengo que escapar de la mansión No sea tan fácil Tengo que escapar de todos los obstáculos Ojos de tigre, emblema de oro Tengo que intentar recordar todo por mi propio bien Lo construiste tú Algo te acordarás Pero es eso, es que es un poco en plan Sí, voy a tocar el piano A ver qué pasa A lo mejor no pasa nada y ya está Has perdido el tiempo ¿Cómo te quedas? Si eso ocurre Ahora Vamos a colocar el emblema en su sitio Resident Evil Es un escape room muy grande ¿Se va a abrir esto? Las puertas no se rompen En plan Un zombie no pasa de un lado a otro Adentro Vale Si vemos el cuadro Ese cuadro es que va a ir luchando Uno es apuñala el pecho al adversario Que hunde la espada en la cabeza de este Vale Si miramos bien Es así algo como las Tres menos diez O así Cuando se ve Vale Entonces la larga Vale La pequeña Tiene que estar apuntando A la Barriga Bueno, esta es la larga Ah no, esta es la larga Vamos a fijar Entonces la grande Es la gorda Sí Vale Entonces la grande Una más Y a la pequeña Hacia la derecha En teoría Entonces la pequeña A la derecha No Pequeña izquierda Hombre No sé qué decir Vale Pequeña izquierda Y ya está, ¿no? Hop Es una llave Sí La llave La llave algo Pa La llave escudo Maravilloso Tenemos la llave escudo Pues ahora hay que ver Otra vez Una a una Todas las habitaciones De la mansión A ver En cuál se usa Un escudo Ahora creo que No hay que luchar Contra la serpiente Pero antes Creo que esto era Escudo O esto era casco Casco Vale Bueno, es por aquí Es tontería en realidad Bueno, no Porque abajo Sigue quedando Dos cosas por hacer Hay dos salas Sin Lo que pasa es que Aquí está el crimson No puede entrar, ¿no? Míralo Mira qué miedo da Estoy nervioso Mira que hay dos perros, ¿verdad? Ay, hola No me toques Tú tampoco Qué suerte que tenéis parsimonia Para atacar Si queréis Perros de verdad Lo pasaría mal Vale Aquí creo que me quedaba Una hierba ¿Puede ser? ¿Cómo estoy? Estoy en cuidado Creo que me las voy a llevar Las que había aquí Que había un montón, ¿no? Uy Vaya No me lo esperaba Que me muero Me muero Haciendo esto Momento Espero no morir, ¿eh? Roja Vale, vale, vale Espera, espera, espera Ya está No Uf Uf Me va a morder Ay, te rompí la vida Adiós Y una roja Y el que lo se no aquí Bueno, si tuviéramos tal Pero no tenemos Perfecto Una más Hala, vámonos Pues ojalá Resident Evil 2 Remake Pero no sé Como ya digo Con esto lo estoy grabando Unos Bueno, unos días antes del E3 En realidad Un poco antes Unos meses Aún me queda Aún me queda una roja Uy, qué asco Oh, Dios Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Un momento Bueno, pues ya sé Donde no voy a volver nunca Vale, por aquí se puede ir Pues en una dirección Vale, he gastado la llave de la armadura Lo que ha entrado No es un crimson, ¿no? Ha entrado algo Uh, los cuervos Ok Muestra duda, ¿verdad? Los tres espíritus Vale Bueno, ¿veis esos cuervos? Son como inmatables ¿Vale? Y hay que como pulsar Todas las estas En orden Lisa, protegida por los tres espíritus Es el cuadro de una mujer Con un brazalete Un collar Y una corona ¿Hay un interruptor bajo el pulso? No Brazalete Collar Y corona De la manilla con la imagen Un guerrero con un brazalete Toro Repulso Sí Ah, vale Tiene que ser cada uno un color Vale Brazalete rojo Vale Brazalete rojo Entonces Si hago esto Desde el otro lado Cambia, ¿no? Sabio con un collar ¿Entre los pulso? Sí Vale En teoría Ahora al otro lado Ah, no El brazalete sigue siendo igual Brazalete, collar y corona Brazalete, naranja Bueno, a lo mejor es el mismo O es que un guerrero con un brazalete ¿Interruptor lo pulso? No Pues si lo pulso se queda verde, ¿no? Vale Pues eso puede ser Así Vale Luego el collar Esto es Sabio con un collar El collar tiene que ser morado Así es morado Un santo con una corona Interruptor lo pulso Sí Así es verde La corona está bien, ¿no? ¿Qué va? Pues desde el otro lado Se ilumina lo mismo Vale Entonces esto no hay que pulsarlo Ah Que aquí había otro Vale Leche Ya está Vale Alaranjada Y este tiene que ser azul Entonces hay que pulsar esto ¿O no? Sí Ya está ¿No? Anaranjado Verde Y Y morado Ahí está Sí Perfecto Y nadie ha muerto En el transcurso de esta aventura Nadie ha sufrido ningún daño Una máscara Máscara sin rostro Oh Maravilloso ¿Esto es para Esto sale directamente a la A la zona donde colocas las máscaras? Parece que sí Pues mira, ya que estamos la colgamos Sí Aquí es Esta le falta una boca Creo Uh Qué terror Ah Boca Esta Ah, pues no ¿Esta? Sí Ahora tengo mucha miedo de golpe Vale Ay El catarro más tonto Ah Vale Estoy pensando ¿Dónde quiero ir ahora? Oh Fuck Vale No En realidad hay que ir por aquí Para volver donde estaba Para no tener que Que pasar entre los zombies Hay que venir por aquí No, pero está bien Esto si te equivocas Es que los cuervos Se ponen a atacarte Saltan todos a la vez Y te atacan todos a la vez Lo cual es bastante No Nos quedan 20 minutillos Y le llevaremos la hora y media de episodio A lo mejor sí que un poco más No sé Oh Dios Uh No me interesa No me interesa Calla Sí, porque aquí no había nada Oh Aquí no había nada Bueno No tengo el blason del viento Para colgarlo Así que nada de nada Ah Va a haber que matarte Pero me vas a morder Que te caigas Oye Basta ya Que te he fundido a tiros Amigo Dame la mierda No te fastidia Ostras Le he fundido a tiros No me cuentes rollos No me cuentes rollos No es falta tomarse nada Vamos a matar a esa serpiente Creo A ver Sí Parece que es lo que hay que hacer ahora Vale Pues a matarla Pues a matarla Tintón 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 Pip 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 Pim Momento Esto aquí Vale Esto Aquí Esto aquí Y esto habíamos dicho que aquí también No, en realidad habíamos dicho que Cogiera más munición de esto por si acaso Vale Vamos a darle candela No creo que vaya a gastar 12 granadas Creo, pero bueno No sé, por si acaso Nunca se sabe Ah, nada Ay, no coge la llave También es que yo Mira que te costaría poco guardar la llave En tu sombrero, ¿sabes? En plan, pero no, no, no Ocupa mucho inventario Ay, Dios Ah Pues esto No sé, es que room siempre te dicen En plan, cada llave se usa solo una vez Y ya está Si sabes cuando una cosa no se usa Cada prueba se usa solo una vez O cada instrumento se usa solo una vez Bueno, en una que estuve me dijeron que se usaba para dos Una cosa Pero porque era como un Era un microscopio óptico Y era como muy complicado Había que usarlo en dos veces Pues total Bastante calor les había salido eso para ponerlo una vez Ok Amigo Ahora sí Vamos a matar a ese bicho Pues hemos avanzado un montón Y eso con speedrun Ya estaría por Por la mansión dos ¿Sabes? Ya se habría pasado toda la zona esa Pero bueno, yo que sé No va mal Que digamos Bien Ah, ya no sirve ¿En serio? Que poca Que poco uso le has dado A la llave De hecho ya Ya hemos gastado toda ¿No? Las tres llaves Si, pues ya no quedan llaves en la mansión Oh fuck Hola ¿Me vas a abrir la cámara de los secretos? La cara estupefacta de Gilles No tiene precio ¡Ey! Hola amiga Supongo que esto no ocurre Esto no ocurre si este hombre muere Oh, maravilloso Pues me has ayudado un montón Oh Tenías que morir, eh Vaya Resident Evil no perdona A nadie que no sea de su trama principal Ah, que todas estas vivas Serás Asquerosa Veneno Que hablas A ver, ¿cómo lo hacemos, amiga? ¿Te muereis ya o qué? Ya se va, ¿no? Ah, no Sí, ¿no? Sí, ya se va Atravesado una viga Ay, Dios Lo he desbloqueado por los pelos Oh, la máscara sin rostro Y habrá algo más seguramente Toneras de vino Estás envenenado Pero porque creo que ahora te tendrías que desmayar o algo así Puede ser Oh, esto es escopeta guay, ¿no? ¡Wow! ¡Escopeta de asalto! Toma ya Diez balas ¿Qué me estás comentando? Oh Recarga escopeta Oh, pues perfecto Tiene 10, ¿no? La escopeta de asalto No sabía que ese arma existía Supongo que es como la otra Pero con más balas Bueno, el otro está muerto Adiós Otro Y ahora envenenado Vas a morir Ahora vendrá nuestro amigo Barry Ah, tengo que ir yo a por el suero Ah, tengo que ir yo Qué feo es esto Hacerme esto, ¿no? Que a por mi vino Barry O sea, no O sea, Barry no Pero Ah, bueno No, de hecho Debería llevar esta Para gastarla Estas balas En caso de que algún zombie Requiera mi atención Debería gastar esas balas Y dejarla de asalto Para Para el futuro ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Corriendo ahí ¿Quieres suero, nena? Ah, vale Por aquí No, espera ¿Qué digo? No, no, no ¡Ah! ¿Qué me hablas? ¿Eso existe? Primera noticia Primera noticia De que los zombies Entran por las puertas Supongo que si te ven Primera noticia Ay, pues aquí había uno ¿No? Aquí estaba el tonto este Que no Ven aquí Ah, no Ah, pues lo debí matar Mata a los dos Crimson Ahora Sigue ahí Deben de seguir Que necesito suero Dame mi suero El suero vivo No me quedan llaves Por cierto Así que Si mal no he contado Deberíamos tener Todas las máscaras ¿No? O sea Me falta una Pero Dame suero Oh, fuck Oh, fuck Me falta Una, creo A ver Un momento Chiqui, chiqui, chiqui Sí, me falta una máscara Esto ahí Vale Suero Y acá Vale, ya estoy bien Bueno, esta es genial Vale Pues me falta una máscara Bueno, es que hay zonas En las que no he ido Con la llave casco Aquí arriba Supongo Ok Vale De momento Voy a gastar esta escopeta Vamos a disparar Estas seis balas En algún lado Preferiblemente En la cabeza De alguien A ver Aquí abajo No hay nada Porque aquella zona Quedaba algo Pero no sé qué Eh Ah Eran más hierbas Pero esto Por ejemplo Está Casco Pues hay que Cruzar por donde están Los Crimson Heads Sí Debería haber guardado Voy a guardar No me fui a una mierda No, no, no Voy a guardar Y muy fuerte Además Tito 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 Porque me queda una Una máscara Solo hemos colocado una abajo Y eran cuatro Y tengo dos O sea que tiene que haber algo en los sitios que me pone que no he visto del todo Luego con el blason que tenemos Ah, tenemos la caja esa La del sol La caja del sol ¿No? Tito Tengo la caja del sol Tengo la llave ¿No? Ah, no Si la llave Decía que ya no se puso a usar más Entonces ¿Qué te estoy diciendo? Si la llave la he perdido Entonces da igual Entonces Tienes que ser en algún lugar que ya he estado Claro Si es que la llave la he perdido Las puertas que quedan cerradas son Claro, si llave ya no tengo Anda Pues tiene que haber Pues tiene que haber En alguna de las zonas que tal me he dejado algo Porque llave ya no tengo ¿Ves? Llave ya no hay Ve, va el joyero Claro, está esto Y llave ya no Llave ya no tengo O sea, sea lo que sea Tiene que ser algo en un sitio que podamos acceder Ahora No puede ser ninguna puerta A la que no podamos acceder 3F Por lo tanto ¿Qué sitios me quedan? ¿Dónde la herbicida, no? Es que como tal Hay pocos sitios Tiene que ser lo de la Lo de la Lo de la caja A ver, un momento Es el dibujo Un sol y una luna La inscripción dice La luz solar me despertará ¿Dónde hemos visto luz solar? Luz solar Luz solar La cosa es que Ya no tengo llaves Voy a intentar aquí Pero no No sé, no parece, ¿no? Adiós Oye, oye, oye Oye Me muero Lo ha hecho muy mal esto, eh No puedo contra dos crimson Lo he desbloqueado Esto es Resident Evil Por morir Bueno, acababa de guardar Así que no pasa nada Eh ¿Dónde es? Afronta tus temores Y sobrevive Sí, pero es que esas cosas Me dan mucho miedo Puedo ir desde el otro lado Es muy guarro Pero Pero sobrevivo Vale Por aquí Sí, por aquí Estoy pensando Oh, fuck Me he equivocado de sitio Voy a ver si llego Corriendo Ahora ya que estoy Que voy a morir ¿Dónde quiero ir, por cierto? Aquí Cerrada por dentro Puff Me voy a suicidar Porque no quería ir por aquí Y he perdido un montón de vida Tontamente Ah, no Pues sí que quería venir por aquí Ah, no Es que he hecho el idiota Es que he ido por donde no es Ay, que imbécil soy Ah ¿Dónde quería ir yo ahora? Es que ya no sé dónde quería ir Pero estoy muy mal, ¿no? Sí, estoy muy mal Me voy a suicidar Sí, es muy guarro Eso de suicidarse Pero Ah, quería dar la vuelta Para probar desde aquí Pero que no hay nada Que ya lo hemos mirado Matadme, chicos Voy a intentar mataros Oh, que lo he matado Lo he desbloqueado ¿Por qué no te mueres? No voy a... Venga, ven Ven, amigo ¿Que te voy a asomar o qué? En la boca Pues hasta luego Dos Crimson Heads A mamarla Por aquí O sea, por aquí se sube y tal Pero arriba no había nada Creo Tampoco Al fondo No, es que No, no había nada aquí O sea Todo donde me ponga Que se necesita una Una llave Ahora no puedo ir ¿Qué hago con las cintas de guardado? Ah, vale No me las he quitado No, esto Me voy a quitar la otra llave Casco Todo lo que queda ahora es casco Todo lo que queda ahora cerrado Es casco Casco Ay, pues no lo sé Desde luego es en alguno de los sitios Donde me diga que me quedan cosas Por hacer A la fuerza orca Pero No sé dónde Estoy mirando Y de verdad que no No veo ningún sitio Donde creo que me haya dejado nada Pues no sé, chico Voy a volver donde la Voy a volver donde la planta Pero Ahí ya lo había conseguido Todo lo que había Quedaban plantas Pero me voy a curar Ya que estoy Está cerrado El casco Chico Chico Pues no lo sé Me queda Es que me queda la caja Seguro que es la caja Seguro Pero es que no veo Donde Donde va la caja Luz solar ¿Qué luz solar hay? Voy a coger la caja Por cierto Dice luz solar Pero no sé Qué luz solar hay Ya está Ahí está Joder Luz solar Luz solar La luz solar ¿Dónde está la luz? La luz del sol Aquí quedan zombies Por cierto Y si me cogen Me matan Que ahora no estamos Nada bien Le arranco un brazo Para lo poco que ha servido Te he quitado un brazo Tío Tendrías que morir Ahora entiendo Por qué mi figurita De este zombie Puede perder un brazo Tengo una figurita De este zombie Justo ese Aquí me quedan las hierbas Aquí no hay nada más Me ha tomado Una super hierbaza Y me voy a llevar Otra tanda Y así En teoría este sitio Ya me lo marca Como que ya está completo Llegamos una hora y media Voy a dar una vueltecita más A ver si se me ocurre algo más Vale Esto ya está completo ¡Adiós! No, no sabe Qué está ocurriendo Vale Ya podemos dejar Esta escopeta también Espera No, sí Ya está Vámonos No me interesas Ah, pues ¿Dónde es? Aquí abajo Tampoco había nada El ascensor no funcionaba Esa puerta estaba cerrada Seguro que hay algo Que puedo abrir Dígase en la caja Seguro Pero no sé hacerlo Dígase en la caja Seguro Seguro además La caja La caja La caja La caja La caja La caja ¿Dónde me queda algo por hacer? Estaba esto Aquí Aquí hay una zona Pero requería dos Algo La izquierda y la derecha Ponen las marcas Octo Ortagonales Los dos blasones Para aquí Aún así Me falta un blason No tiene nada Tiene que ser uno De estos dos sitios A lo mejor ¿Dónde forest? A lo mejor Me dejé algo Donde forest Yo me fui de allí Muy rápido A lo mejor Me dejé Donde forest Y si no Y si son las hierbas Pues me las cojo Pero Es que tampoco Quedan muchos sitios Donde diga Que me falta algo Aquí no hay nada Aquí estaba Aquí estaba el lanzagranadas Y pro Esto no es nada Sí, es un puñal Lo he visto Sí Puñal y plantas Nada más A las plantas A las plantas A las plantas las cogí Pues solo me faltaba El puñal En serio Madre mía Qué bien Sí, no La planta musty Y planta frondosa Y planta rara Ya la he visto Pues no es aquí Pues debe ser Algún sitio Porque Algo me falta Donde la serpiente Tampoco es Porque me dice Que ya está completo Ahí está Ya lo hemos hecho Queda ahí una zona La única zona Que quedan Mira Solo quedan Cuatro zonas rojas Una necesitamos Una piedra amarilla Que es lo del león Y dos están aquí La cabeza del ciervo Puede ser La cabeza del ciervo Creo que con la que tenía algo Espera Que aquí hay un señor Ahora Si apuntaras Si aprenderas A apuntar La cabeza Te ahorrarías Una de mierda Pero claro Aquí ya hemos estado Mil veces En unas habitaciones Se queda como Un montón de hierbas O así Y aquí también queda hierba O sea que no hay nada Ay no lo sé Es la caja seguro La caja tiene un blason Segurísimo La caja tiene un blason Segurísimo Pero es que Luz del sol No tengo ni idea Donde hay Venga A luz de las velas Es que no sé La luz del sol La luz del sol Me abrirá No, ya Esto está hecho Aquí podemos Coger una más No, no Es que no hay nada más El ciervo no es nada ¿No? No, me pongo Un tiro al ciervo Por si acaso Espera Eh No, nada Tiene que ser La luz ¿Dónde hay luz? ¿Qué hablas? ¡Ah! Ay que chorrada más gorda No me lo creo Me cago en la leche Ya está Las, las máscaras Ya están todas Uy pues vamos Mira que Me cago en la leche Que había botones En toda la caja Yo pensaba Que no había más botones Solo había uno Y eran los solecitos Alrededor Madre mía Vale Pues lo tenemos ya Pues vamos a Y me darán seguramente El otro blason ¿No? Y con los dos blasones Puedo pasar la Vale A ver Vamos a prepararnos Para matar algo Vale Para empezar Tú Te quedas aquí Ya nunca sirves Para nada más Tú estás bien Tú estás bien Uh Necesito las cuatro máscaras Lo cual limita Como enormemente Ah Solo necesito tres Es verdad Pues nos vamos así A escopetazos O sea lo que sea Está en una taúd Así que No creo que vaya A salir Muy fuerte Vamos a guardar ¿Cuántas cintas he usado? Nueve Como esta Vale Pues vamos Vale Vale Siervas Ok Pues vamos a liberar Al cadáver Solamente sea un super zombie Claro Por aquí no puedo Pues por aquí Espero Hacemos esto Y lo dejamos ya Que se me va a hacer Ya muy tarde Y Tengo que hacer también Un par de cositas Oh Oh Adiós A ver amigo Tengo las máscaras Que feo es esta puerta ¿No? A ver Venga Vamos a Liberar la maldición O Dios Sabrá que leches Aquí vinimos Como muy al principio Aquí conseguimos La primera llave Pues con esto Terminamos la mansión Empezamos la zona De De las hierbas Agujeros en lugar de ojos Vas tú Ah no Ah vale Tiene que ser tal Que también tenga Bueno me preparo Ahí está De boca Ay Dios No te habías dado cuenta De que es lo que Estamos ocurriendo No quiero ir Me come el payaso ¿Qué es esto? Es un crimson head Pero como Si es un crimson Se limpia la boca Que ha seado Ah Levanta Me levanta Dios Por me levantarse Uh Logro desbloqueado Exhumado Hasta luego amigo Eran balas Oh oh Gracias Oh Oh Objeto de piedra Y metal No tiene nada raro Forma octagonal Y un dibujo grabado Pero Desde luego No es lo que esperaba O sea Esto se usa Allá abajo Pero Me hace falta otro Otra vez Me hace falta algo O sea Esto se usa En la puerta Esa Pero me hace falta Otro más ¿No? Si Si Solo tengo El blason Del viento No queda nada Abajo ¿No? No Está completo Ya O sea Estoy bastante seguro Que hay dos huecos Con uno No voy a hacer nada A lo mejor Con uno Abro una puerta Y ya está Pero para Entonces ¿Para qué meter Como dos huecos Más allá De lo estético Esa automarca Me llama bastante Atención Ojeto de piedra Y metal Pero Pero ¿Dónde Está El otro? ¿Nani? Ay pues No lo sé Me falta uno La son del viento Es distinto Voy a guardar La partida Y lo dejamos ya Pero O sea Pero WTF Oh Dios mío ¿Qué me he dejado? ¿Dónde? ¿Dónde está El otro blason? ¿Me falta Un blason? Me falta Un blason ¿Dónde está ¿Dónde está El otro blason? No es como Si pudiera Ir a ningún Lado Ahora Ay no quiero Hacer esto A luego Ya volverás Siempre vuelven Y mi otro blason Estoy flipando Mucho ahora Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ala No sé Investigaré Muy bien Es que El otro El otro que tengo Este no es Ortogonal No es hexagonal No cabe Desde luego No cabe No hay nada más Pues no lo sé Pues nada Lo dejamos aquí Ala Hasta la próxima Adiós